Estas son las chavas de la selección femenil alemana y con ellas iniciamos esta nueva aventura con ustedes banda porque ustedes lo pidieron, el sitio web del Rincón de Rufo y este es el primer video para ustedes desde Alemania junto con estas chavas, vamonos ¡Han! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¿Algo de decir algo de la TV mexicana? ¿Qué quieres saber? El equipo alemán va a ganar ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¿Y qué es las chavas? ¡Buenas chicas de la equipo! ¡Buen habilidades! ¡Buenas habilidades! ¡Buenos! 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 Esta es la forma en que la banda llega al estadio, se forma y le checan su boleto, vengan a ver, vengan a ver, vengan Vengan a ver ¿Aló? 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 Les están checando su boleto Ahí están, les están revisando sus boletos, sus bolsas, como en todos lados, ahí lo pueden ver De este lado, la gente tiene que corroborar que su boleto sea auténtico, no falso, vengan, 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 vengan Vengan más, aquí, miren Fíjense, fíjense banda, como, pues el mundial a veces no da para que puedan entrar todos Aquí la gente se acerca a ver un pedacito, aunque sea del juego, ¿ya vieron? Ahí adentro está el juego ahorita, y la gente, pues, echándose un pedacito del fútbol, aunque sea, ahí se asoman Ya que tanto preguntan, vengan a ver, vengan, 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 vengan Mexicana TV Ya, ya, sambando Ya Ahí es donde las preparan, fíjense qué tal Ah, we are watching We are watching for Mexican TV Haaa Especial kind English Oh, Mexicana TV My name Say hello for Mexicana TV ¡Hallo! ¡Ahí están! ¡Ahí las hacen! ¡Vámonos! ¡Ihr seid die Hübscherin! ¡Man! ¡Great! ¡Sag hallo! ¡Hola! ¡Esto es el mundial de las chavas! ¿Y qué diciendo en México en México? Hola 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 ¡Gracias cyngeres! ¡B Class Gascenas! ¡Gracia! Un gran equipo, un gran equipo. Ellos hacen un completo país para ellos. ¡Sí! 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 Esto es apenas un pedacito de lo que vamos a tener en este sitio web del Rincón de Rufo, porque este es el sitio prometido de la banda. Así que aquí vamos a estar. ¡No dejen de estar aquí! ¡Adiós banda!